Fragmas TV, Alcorcón, Madrid En ella, los diferentes puestos ofrecerán desde ediciones especiales de clásicos universales y artísticos, a libros de historia, mitología, autoayuda y un amplio etc. Este año también pretende ofrecer un espacio para la literatura infantil con el objetivo de potenciar la lectura entre los más pequeños. Además, también cederá un espacio para los restos de editoriales con libros descatalogados, libros de recuperación que tienen pequeños daños y libros viejos de segunda mano. Las asociaciones de artesanía del municipio tendrán cuatro puestos donde podrán mostrar sus productos hechos a mano. Del mismo modo también lo tendrá la Concejalía de Infancia y Mujer, cuyo stand estará atendido por personal de la Casa de la Mujer. De esta manera, un año más, el Ayuntamiento de Alcorcón, en colaboración con la Feria del Libro Viejo y de ocasión dependiente de la Asociación de Libreros Cervantes, ofrecerá a los vecinos la posibilidad de conocer y adquirir, desde las últimas novedades editoriales hasta los libros antiguos y descatalogados. Texto Gentileza de Portal del Sur punto es Hernán Colucho, locutor argentino, en YouTube, H. Colucho. Franmas Televisión, arroba Franmas TV. Franmas Televisión, arroba Franmas TV.